Se ha filtrado en las redes sociales un video de un programa en vivo donde aparece Salvador Narrala muy molesto y hay una acción contra su esposa Eroshka, juzgue usted. Este Bicentenario, háblale a la Honduras que llevas en el corazón con tus superpacks todo incluido desde 25 lempiras que incluyen internet, llamadas y mensajes ilimitados. Como es una pregunta, la tiene mala José Francisco. Bueno, vamos a seguir leyendo respuestas. Felicidades desde Barcelona. Quita el audio mientras hablamos con el ingeniero de producción. Quita el audio, por favor. Quita el audio mientras conseguimos un operador que sepa de eso.